Un estudio publicado esta semana calcula que el uso universal de mascarillas en Estados Unidos podría salvar unas 130 mil vidas en los próximos cinco meses. Y según un estudio británico, una de cada 20 personas con COVID-19 tiene síntomas que persisten durante al menos ocho semanas o más. Ser mujer de mayor edad y haber tenido varios síntomas al inicio de la enfermedad, parecen aumentar el riesgo de desarrollar lo que ahora se conoce como COVID en la reabulación. Y AstraZeneca anunció que su vacuna candidata también induce una buena respuesta inmune en adultos mayores. Con esto crece un poco más la esperanza de que al menos una de las vacunas que se están probando ahora pueda proteger de manera eficaz a esta población tan vulnerable al virus. Para saber más, consulte nuestra web. Gracias.